Desde hoy lunes 21 de febrero inicia la vacunación contra la COVID-19 en Guayaquil para los niños de 3 y 4 años. La jornada de inauguración se dio en el Colegio Vicente Rocafuerte a las 8 y media de la mañana. Profesionales de la salud y estudiantes se disfrazaron y entregaron premios a los más pequeños para que este proceso sea más placentero. Ha obturado ya la vacunación entre los niños de 3 a 4 años. Nosotros aquí en la zona tenemos más de 50.000 niños registrados con esta edad en el sistema educativo. El Colegio Vicente Rocafuerte, José María Egas, en la Academia Almirante y Língua, en el Distrito 4 Colegio Fe y Alegría, en el Distrito 24 de Durán y en los subcentros de salud. Con esto son alrededor de 12 unidades educativas que funcionan como punto de vacunación. Estamos aplicando el biológico contra la influenza estacional. A todos los niñitos que vienen se acercan, también a personas que tienen condiciones de salud, como enfermedades crónicas, inmunosupresión, adultos mayores, embarazadas, cuérperas, etc. Los niños van a aplicarse el biológico Sinovac 0.5 intramuscular con un intervalo de 40 días hasta los 42 días. Los menores de edad solo recibirán dos dosis. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía de inocularse. Esto tras la baja de contagios de COVID-19 en el país. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.